Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Estamos en una emisión más de su programa Letras Insumisas. El día de hoy tenemos como invitado a un amigo escritor, Juan García Chávez. Él es autor de varios libros, entre ellos Vida y Obra de Donato Arenas López y Primeros Juegos Florales de Morelia de 1903. Es coantólogo de trilogía Mario Benedetti, Ramón López Velarde y José Rubén Romero. Estrella de Cinco Puntas, Aldahí, Huerta, Neruda, Pizarnik y Urquiza. Y Angangueo, Guía del Patrimonio Cultural. En poesía ha publicado el libro Algodón de Luna y en Cuadernos de Poesía Volante. Destiempos en Diez Tiempos, Inconexas Ráfagas Incoherentes, Poelunas, Piel Cantera e Inconexas Ráfagas Incoherentes II. Ha participado en las antologías Primer Encuentro de Poetas del Cupatizio, Raíces a una Voz, Voces, Palabras y Caudal de Sentimientos, Raíces a una Voz, Antología Literaria de la Filit y Raíces a una Voz, Antología Literaria de la Filit 2018-2019. Es coeditor de Poesía Volante, pertenece al grupo literario El Noveno Invitado y a los talleres Poeta en su Tinta y Literatura Expandida. Bueno, esto es un poquito de lo mucho que ha hecho Juan, que es una persona muy inquieta que ha venido desde hace muchos años. Pues ahí mencioné solamente algunos de los títulos en los que ha publicado, ya sea en antologías o de manera individual. Y pues Juan, muchas gracias por aceptar la invitación para estar el día de hoy aquí. Este es un programa que tiene como objetivo pues dar a conocer la obra de los escritores michoacanos y pues tú eres uno de los muy activos y de los muy prolíficos. Entonces me gustaría que empezáramos por que platiques un poquito a quienes nos escuchan de dónde eres, cómo ha sido tu acercamiento a la literatura, si tienes algún proyecto del que quieras platicarnos, pasado, presente o futuro. Gracias Gaby. Fíjate que yo nací en Gómez Palacio Durango, pero por algunas circunstancias del destino, de la vida, llegué a Patzingán porque mi abuelo trabajaba en el banco de crédito ejidal en cuestiones del algodón y Patzingán era una zona algodonera. Entonces mi abuelo venía cada temporada de cosecha, él se desempeñaba como clasificaba el algodón en hueso, llegaban los camiones y él decía si era de primera, de segunda, de tercera, pepén, etc. Entonces venía cada temporada y de pronto un amigo de él, el señor Merino Rábago, lo invitó a que se quedara en Patzingán. Entonces pues mi abuelo así, a que se fuera a vivir ahí, que digo que se fuera, yo soy hijo de mis abuelos, soy el primer nieto y como tal soy como la ofrenda que mis padres le dieron a mis abuelos. Entonces así lo digo yo en ese sentido, fui una ofrenda para mis abuelos, de mis padres, en fin, soy el primer nieto. Y bueno, y de esa manera llegué a Patzingán, de ahí estuve en Lázaro Cárdenas, Michoacán, trabajando en la cirúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, ahí estuve en la prepa, me vine a Morelia, llegué a Morelia en el 79, 1979. Estuve en ingeniería, mejor dicho ingresé a una ingeniería, ingeniería eléctrica que no me gustó y la abandoné. Sí, no alcancé a hacer ni el segundo semestre, el primero sí, el segundo no. Y luego estudié Economía, estudié Historia, etcétera. Estuve una maestría en el Colegio de Michoacán, acabo de tener una maestría recientemente en Estudios del Discurso. Y mi acercamiento a la literatura, parece como algo trillado y algo que se dice siempre. Mi acercamiento a la literatura, curiosamente, mi abuelo no era muy religioso, pero sí era creyente. Había una Biblia en casa. Tan era así que cuando yo me enseñé a leer, yo ya tenía mi Biblia. Papel, papel, cebolla, no sé dónde le habrá dejado el tiempo, los cambios, etcétera. Y entonces yo tenía mi Biblia y yo me acuerdo que le puse mi nombre y me la dieron. Era pasta de piel y papel, cebolla. Entonces, tengo una tía que somos casi de la edad, mi tía Eva. Y recuerdo que mi abuelo nos ponía que leyéramos X fragmentos del Antiguo Testamento, sobre todo el Antiguo Testamento. Y entonces nos preguntaba que qué decía, así como que nos hacía examen. Y la primera vez pues patinó mi tía y patiné yo y dijo no. Y dice no, no leyeron bien. Entonces, bueno. Y digamos que ese fue uno de los primeros acercamientos. Entonces, mi abuelo, a pesar de que estudiaba hasta el cuarto año, él estudió en las escuelas prácticas de agricultura del general Cárdenas. Entonces, pues de alguna manera, él era una especie de ingeniero sin título. Los compañeros o entre ellos se decían ingeniero, etcétera. Bueno. Resulta de que a él le gustaba leer y yo recuerdo que teníamos desde la primera revista de selecciones hasta la número no sé qué. Y a mí me gustaba ordenarlas, ordenarlas, la número uno de enero del cuarenta y tantos. No recuerdo bien las fechas. En fin. Las tenemos en unas cajas contenedores de madera. Y entonces a mí me gustaba vaciarlas. Era como un reto para mí reacomodarlas. Y me gustaba leer historias de Tutankamón, de El Yeti, de Sasquatch, cuestiones del Egipto, en fin, las frases célebres. Bueno, leía selecciones. Y mi abuelo además compraba esos libros condensados de selecciones, esos volúmenes gruesos, donde venían tres o cuatro libros. No era la novela completa. Y yo recuerdo que dos libros que leí así como en aquella época. Uno fue El Paraíso Perdido de John Milton, que de alguna manera tiene que ver con las cuestiones religiosas, con las cuestiones de Dios, con el bien y el mal. Y también leí El Paraíso Perdido y La Buena Tierra de Perle, ese book, un libro del mundo campesino, de una familia campesina que se enriquece, se va a la ciudad, etc. Y yo me imaginaba en ese libro, o sea, yo siempre imaginaba cosas de lo que estaba pasando con Adán, con Eva, Astaroth, en fin, cuando es El Paraíso Perdido, en fin. Mi abuelo tenía ediciones bonitas, como que las ediciones eran, no voy a decir que eran de lujo, pero eran ediciones de pasta dura, ediciones bonitas. Y un libro, por cierto, hoy, 4 de julio, se cumplen 71 años del fallecimiento de José Rubén Romero González, ¿sí? José Rubén Romero González, sin duda el escritor más prolífico de Michoacán, sin lugar a dudas, ¿sí? Y uno de los más leídos, más famoso por Pito Pérez que por otras de sus obras que yo considero que son mejores, en el caso, por ejemplo, Rosenda. Pero un libro que teníamos era Mi caballo, mi perro y mi rifle. Entonces, viviendo en el norte y leyendo esas historias, pues yo me acercaba a la revolución, ¿sí? Así como con la buena tierra me acercaba al mundo rural y al mundo, nosotros vivíamos en un ejido, acercaba al mundo urbano, con el paraíso perdido, el mundo terrenal del paraíso y el mundo de Dios. Y con mi caballo, mi perro y mi rifle me acercaba a la revolución, a ese movimiento, el cual seguramente sería, seguramente, aún vivían, tenía mi bisabuelo que había andado, etcétera. Mi bisabuela, una de mis bisabuelas maternas, fue cocinera de unos hacendados, no de la hacienda, sino de los hacendados, entonces, en fin. Y de esa manera fue un acercamiento, en primer lugar, a la lectura. Ya cuando estaba aquí en Morelia, empecé a investigar, por alguna circunstancia me ha gustado el fenómeno literario investigarlo, preferentemente los escritores michoacanos. Yo siempre he dicho que, pues, no voy a decir que mi misión, pero me interesa valorar y revalorar y de alguna manera visibilizar a escritores michoacanos. O sea, de tal suerte que he tenido un acercamiento a muchos de ellos en ese periodo entre siglos, entre el XIX y el XX. Y aún después, posteriormente, en el siglo XX, sí, con algunos de ellos, no sé, Farfán, Molina, José Zayos Madonado, de Uruapan, que nació en Puro Andiro, Michoacán. Nació en Puro Andiro, Michoacán, pero es de Uruapan, sí. Su obra de carácter erótico, tal vez confesional, no sé, eso habrá que discutirlo en términos críticos, pero bueno. O por lo menos, seguramente muchas vivencias que él conoció. Yo creo que sí había mucho de autobiográfico ahí. Sí, sí, sí. Y parte de su acercamiento con sus pacientes, con esto, con lo otro. Y seguramente le interesaba conocer, entonces, digamos, el hecho de que yo esté aquí en este programa contigo es porque te interesa conocerme, pero también que otras personas, a través de la audiencia que escuche, también conozca a ese Juan García Chávez. Así es. Que seguramente, que me he dedicado, fíjate, que me he dedicado a la, a la, a la, yo, yo transité de la animación sociocultural a la promoción cultural y luego al, al, al último concepto que es la gestión cultural, sí. Y estoy hablando de, de 1983, por allá, cuando, cuando el, el concepto era la animación sociocultural a través de culturas populares del Instituto Michoacano de Cultura y, este, posteriormente pasamos a la promoción cultural y, y, y digamos, a partir de los 90 a lo que es la gestión cultural. Entonces, he, he vivido ese mundo de lo cultural y, en particular, como gestor cultural de la literatura, tanto desde el hecho de la investigación como desde la gestación y participación en eventos literarios con un concepto que yo denomino la comunidad cultural literaria, sí, digamos, irnos arraigando, irnos dando a conocer, conocernos, reconocernos, vernos, escucharnos a nosotros mismos y también a, a los demás, sí, este, este término de la comunidad cultural, que la comunidad cultural literaria, se, 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 yo la entiendo como desde tres puntos de vista. Por una parte, el actor literario, el lector o quien escribe, el espacio cultural y la gestación del hecho literario, que haya eventos de este tipo, pues, para que pueda, pueda darse en, en, en común. Pero, además, es la audiencia quienes participan, quienes vamos, este, y, y recuerdo que por allá, por 1985, por allá, este, yo descubrí a algunos escritores en la hemerografía. Yo soy un, un, un amante de la hemerografía, de los periódicos viejos, del porfiriato, y, ¿no? Y, entonces, iba descubriendo autores, los iba leyendo y, de repente, le pregunté a un amigo, el licenciado Carlos Arenas García, que vivía, él ya falleció, vivía enfrente de las Tarascas, que había encontrado muchos poemas de un tal Donato Arenal López, que, ¿qué era de él? Yo no sabía qué era. Y, ese, pues, es mi tío abuelo. ¿Cuánto? Entonces, de repente, empecé a investigar y, de ahí, nació el primer libro que, que me publicó en la universidad, vida y obra de Donato Arenal López y, este, y, y te digo, de esta manera me he desempeñado. Recientemente participo en tres colectivos de, de, de escritura, de escritura creativa. Por una parte, Poeta en su tinta, por otra parte, El Noveno Invitado, y en otro, que es este, El Taller de Literatura Expandida. Creo, me parece que, para mí, que es el, el taller, lo voy a decir en, 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 en términos más complicados, porque estamos obligados a leer, a pensar, a repensar, y estamos en las nuevas tecnologías. En, 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 en ese taller de literatura expandida, hicimos algunos ejercicios con cadenas de Marcó. Alimentamos la computadora, la computadora nos da ciertos algoritmos, y entonces nosotros tenemos que reescribir. La computadora no piensa. La computadora mezcla, la computadora te da un, un, un texto en bruto, que nosotros tenemos que ponerle cierto sentido, el sentido de la escritura creativa. Recuerdo que, el chat GPT, TGP, sí, inició en, en noviembre, en noviembre del año pasado, y nosotros ya a principios de diciembre ya estamos haciendo los primeros ejercicios. De hecho, hicimos dos ejercicios y por ahí están, este, como ejercicios, Nos da el producto en bruto y tenemos que trabajarlo, tenemos que pensarlo y repensarlo Pues más o menos así es como esta síntesis de mi vida Sí, pues qué interesante escucharte cómo ha sido este recorrido Cuando te escuchaba sobre las revistas de selecciones Pues también mis papás tenían esa afición a leer y a comprar la revista mes con mes Había montones ahí cerros de revistas de esas en la casa de mis papás Y luego pues también algunos de los libros que tú mencionas Que ya venían ahí en dos o tres obras En pasta dura Y pues sí, también hay varios de esos ahí me tocó leer también Mi mamá sobre todo era muy aficionada a la lectura Y pues esa revista yo creo que muchos la leímos No sé qué tanto la sigan leyendo, pero en algún tiempo sí fue como Como un ícono de la lectura porque se distribuía masivamente Le encontraste en puestos de periódicos Llegaba a través de suscripción Cuando funcionaba el correo Así es Sí, sí, llegaba a la casa Y luego venían ahí los cupones ¿Quieres encargar? Estás este libro Sí, sí El libro Cómo hablar bien, etcétera No sé, los verbos Porque había también libros Libros de gran formato Yo debo tener por ahí algunos, dos, tres Algunas de las cosas de mi abuelo que ya falleció Fueron a parar a Ciudad Acuña con la mayor de mis tías Y en alguno, los tenían en un cuartito Y alguna vez me dijo, mi tía también ya falleció Y fui yo a Ciudad Acuña y me dice Hijo, fíjate que ahí están las cosas de tu abuelo Si quieres revísales a ver qué te llevas E inclusive yo me encontré unos libros míos Que yo tenía Recuerdo uno de Carl Gustav Jung Tipos psicológicos Y yo le ponía Juan III Porque en la casa habíamos tres Juanes Mi abuelo Juan Que era Don Juan Mi tío Juan que era Juan Y yo Juan que era Juanillo Todavía mucha gente en el rancho Sobrinos me dicen Juanillo, Juanillo Porque Don Juan es mi abuelo Juan es mi tío Y yo soy Juanillo Y posteriormente nació otro Había otro más chiquito Que era Juanito Entonces ahí me tocó el Juanillo Juanillo y Juanito Y Juanititito Era también esa Una costumbre muy arraigada en las familias Yo también tengo ahí algunos parientes así Este de El mismo nombre en varias generaciones Este pues también Ahorita que mencionabas a los talleres De los que formas parte Pues hacerles la invitación también Si me permites aprovechar Y a través de ti si les haces llegar también Esta invitación Este es un espacio abierto para todo mundo Y a mí me gustaría mucho Por ahí le había mandado un mensaje a Abdias Que ya no tuve la oportunidad de platicar con él Sé que anda muy ocupado también Pero pues también ha sido de los que ha Encabezado por así decirlo Este taller de poeta en su tinta Y pues en algún tiempo Cumpliremos doce años Fíjate Próximamente Sí Yo no estoy desde el inicio Pero se va a cumplir el doceavo aniversario ya de este taller Súper bien Fíjate que yo hace Yo creo que cerca de dos años Me invitó él Justo estábamos en una pandemia Sí recuerdo Sí recuerdo Hay muchos talentos participando ahí También en Noveno Invitado Este que recuerdo haberlos contactado también para el encuentro de poetas del cupaticio Cuando fui parte de la organización Y bueno este otro que platicas Este De literatura expandida De literatura expandida Ese no lo conocía Estos son puros Están invitadísimos a platicarnos esa experiencia Quien lo coordina es un joven de la UNAM Joven de la UNAM Estudia música Entonces está a la vanguardia de los programas de esto y lo otro Recién salía ese chat Cuando hicimos un ejercicio Y salió algo De hecho este nace a partir de Este que se llama Poema Algorítmico Nace a partir de De la experiencia de trabajar las cadenas de Markov De Markov Uno Uno vierte muchos textos Y entonces ¿Qué hace? ¿Qué hace la computadora? Conjuga Conjuga Dispersa Le pone letras El chat TGP Es más Más este Más avanzado Y es más inteligencia artificial Entonces ¿Quién sabe dónde vaya a llegar eso? Lo cierto es que Las máquinas no piensan Y no sienten Así es No sienten Y la poesía es sentimiento Sí La poesía nace del corazón Fíjate que Recuerdo ahorita con esto que dices Hace algún tiempo Pues por ahí Me enteré De un De una persona Que participó en un concurso de décimas Y este Pues tú sabes que Tiene su dificultad Esta Esta forma de escribir Entonces lo que él hizo fue también Crear un Un pequeño programa de computador De computación En el cual Pues Puso ahí La La métrica Que debía tener Este Para cumplir con este Objetivo Y pues le soltó ahí un montón de palabras Y así fue como Como entregó su poema Escrito en décimas ¿No? Y Pues yo no sé quiénes serían los jurados Pero Ganó Este A mí no me gustaba nada Era Muy Tieso El texto Pero Pues bueno Cumplía técnicamente Con Con todo Técnicamente Pero Pues ahí está otra parte ¿No? De qué comunica De qué transmite Yo creo que ahorita la tecnología Este La inteligencia artificial Las inteligencias artificiales Porque son muchas Este Si bien le permiten a uno Que vaya más allá De ser Uno También son un peligro Así es El otro día Alguien me comentaba Que tenía que hacer un trabajo Y como sabe usar Ese chat Que pum pum Y le dije ¿Y a poco así lo vas a entregar? Dijo No, pero quedó bonito Dijo Dios te lo cuide Dios te lo Quedó bonito Dios te lo cuide Sí, porque entonces Yo no sé qué tanto El maestro El profesor Tenga la capacidad De leerlo Y de discernir Y decir Esto no lo hiciste tú Pues ahora también Hay algunas herramientas Para Para los que Damos clase Para Identificar Ese tipo de plagio Porque es plagio Pues con la pena Pero así se llama Pero pues sí Efectivamente creo que ahora También Los maestros Pues tienen esa Complicación extra Porque ahora Hay que estar Viendo Qué 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 Si es Del alumno Y qué No Y qué No es Sí Qué No es Qué fuentes De investigación Tuvo No sé En 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 la poesía Eso Si 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 de repente El chat Da El texto En bruto La inteligencia Una de las inteligencias Artificiales Dan el texto En bruto Uno tiene que pulirlo Y uno tiene que darle El sentido Uno tiene que ponerle El corazón Así es Así es Y este Bueno Yo lo intenté Tienes ahí Un ejemplo De esto Que hicieron Con esta Tecnología Me gustaría Que nos compartieras Algo Este 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 texto Se llama Poema Algorítmico Lo publiqué Lo publiqué En octubre de 2021 En Poesía Volante Poesía Volante Son cuadernos Son plaquets Donde hacemos 50 60 70 A lo máximo 100 Y luego Si se acaba Lo reimprimimos Etcétera Este Eh Hicimos este ejercicio Y voy a leer Voy a leer Así como Es un texto largo De largo aliento Voy a leer así como La entrada Poema Algorítmico Primera parte En la oblicua Cuadrada Ciudad Piel Cantera De la mano Del eco De Dios Cuando la luz Persiste Y tengo opaco Los ojos Al compartir Momentos Con tus labios Que beben Mis dulces Gotas De ajenjo En las esquinas De tu fuego Hierve Mi tenue Sangre Cansada Del pasivo Deseo Y las constelaciones Rodando Por la vida Lo sé Aunque leas Estas palabras Sentirás Que la luz Persiste Y adelante Está mi corazón En la marina Calma De esos caminos Brillantes Estoy cansado De mordisquear La orilla Del puerto Donde reposa Tu cuerpo De sirena Amarrado A una estrella Salada Hablo Con la deslumbrante Luna discoteca En las esquinas De tu eco Sin celo La palabra Para que bailes En el pluriverso Somos la poesía Aunque no lo sabemos Pero En qué sueño Hemos muerto Voy a leer así Como el final Digamos Es un poema De largo aliento ¿Sí? Sí, sí Y leeré el final Mis ojos pájaros Mis ojos pájaros Cantan al mar inútil Que se pierde En la punta De mi pasivo Deseo por ti Soy palabras Mapa Ojos Pájaro Aire generacional De otro tiempo Rumor en tu vientre Sueño la mirada De tus labios Y bebo palabras En la pulcritud De tu brasier Cuenco colibrí Blanca chaya Arribas en la noche Del amor Delirante piedra Donde escribo Para navegar En el mar De malvas Y girasoles Nunca un día El amor Te hará daño Botella Árbol Marinera Utilidad De mis días Cosmopolita Babel Música Salsa Máquina De una máquina Estoy cansado De no morir En tu cuerpo Poema Máquina Corona De plata Floral Orquídea Tres por cinco Tres por ocho Quince de octubre Te abrazará Y lamerá La soledad De tus sueños Camino Embriagante Llanto De lagos Vida Y esperanza Pasado Presente Y futuro En las calles Donde soy Vagamundo Escombros De una botella De vino Tinto Tres uvas Mi pasivo Deseo No morirá Sin ti Ni contigo En la oblicua Cuadrada Ciudad Piel Cantera Así concluyó Termina Como empieza Sí, sí Un poema redondo Digamos Inicia Y así cierra Sí No conocía yo Esta forma De hacerlo Pero está interesante Explorar Nuevas Nuevas vías Fíjate que precisamente Has tocado Una cosa Esto de explorar Nuevas vías En los talleres A veces Digo Varios compañeros Y compañeras Que tengo En los talleres Siempre No se atreven A salir Del ejercicio Sí Entonces Este Pues estamos Explorando Con los muchachos Acá en el taller De literatura Expandida La libertad De la palabra La libertad De escribir La libertad De 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 lo experimental Que toda la poesía En sí es experimental Pero también Hay que atreverse A salir de ahí Claro Sí Sí, por supuesto Sí Pues Me gustaría Juan si nos compartes Algo más Para Para no quedarnos Con las ganas De escucharte Sí, perdón Más tiempo Este poema Nace A partir De otro Poema Que escribió Francisco Elizalde García Tatapancho Se llama Rezo tu nombre Rezo tu nombre En recuerdo De esos días Que no cobijaron Nuestro amor Bajo la sombra De la cruz Del sur Esta noche Rezo tu nombre Tu imagen Llega a mi memoria Me santiguo Recuerdo el pecado Que no cometimos Y piadosamente Me encomiendo A esa luna Sangrienta Rezo tu nombre Evocando la simiente Aire En la ansiedad Oceánica De tus desérticos Pliegues rojizos Con beatitud Rezo lentamente Deletreo tu nombre Y pienso En los puntos Cardinales Que confluyen Al centro De tu salobre Geografía Vienes Ante tu altar Sexo hirviente Me hinco Y juro Fidelidad A tu amor Rezando tu nombre Que bonito Ese es de Libro de Algodón de Luna Algodón de Luna Si Es el único Libro formal De poesía Que he hecho Por ahí le debo Le debo uno Salió en 2016 Por ahí le debo uno A Marilyn Monroe Mucho tiempo Fue Y sigue siendo Mi musa Marilyn Monroe Le he escrito mucho Le he escrito mucho Hay un librito Del cual ya Ya este Ya ya está Anticipo así Para el diseño Y etc Pero por algunas circunstancias Pues luego no se puede Decía mi abuelito Yo creo que tenía Como ochenta y tantos años Mi bisabuelo Perdón Mi bisabuelo Jesús Se sentaba en una piedra A que le diera el sol Y pasaba Ya estaba ciego Ya no oía muy bien Uno tenía que decirle Quién era Y empezaba a tocarle a uno Ah el flaco Y entonces Oía pasar a las muchachas Platicando Y yo no sé Yo estaba Chiquillo Y decía Ay hijo Una cosa es Querer Y otra cosa es Poder Yo no sabía Ahora ya me doy cuenta Ahora ya a esta edad Ya sé lo que es Querer Y que una cosa es Querer Y otra cosa es Poder ¿Verdad? Sí Pues sí Sí Juan Este algo más Que nos puedas compartir Sí Este texto Se llama Fuego nido de nubes Y de alguna manera También hace a partir Del taller de literatura Expandida Porque este Lo que hacemos también Es reescribir Coescribir Escribir lo que otros Han escrito ¿Sí? Intertextualizar Diría Se diría Se diría Académicamente Fuego nido de nubes Alejandra Aliento y ansias Ansias de nuestra muerte Muerte Que se posa desnuda En nuestras sombras Sombras de fría noche otoñal Frío sin vino en las copas Copas vacías Jaulas sin pájaros Pájaros No conozco la historia del fuego Nido de nubes Nubes negras en jaula sin amor Alejandra Cincuenta pastillas Gerania en flor Que se abre al viento Sol de la infancia Niña calcinada Calcinada máscara Por el tiempo Anegada en el miedo Y el vacío Nosotros Escribimos poemas Porque necesitamos Un lugar En donde sea Lo que no es A nuestra noche No la mata Ningún sol Sol muerte Del silente canto Alejandra Preñada de mis sueños Blancos Azules Azules Negros Amor sin jaula Y sin ti Muerte mía Contigo Si ya no baila La luz en mi sonrisa Entonces ¿Por qué no me suicido Frente a un espejo Para vivir la luz Pájaro amarillo Aunque mis cansados brazos Insistan en abrazar el mundo Mi voz repiquetea Clama Y te nombra Alejandra La jaula Se ha vuelto pájaro ¿Qué haremos con el miedo? Pues somos Rojo Fuego Nido De nubes Ese Ese está Está escrito A partir de Alejandra Pizarnik Sí Justo te iba a preguntar eso Porque a eso me sonaba mucho Que es una autora Que me gusta mucho Digo Me gustan muchos autores Pero Tal vez pienso Que entre las voces femeninas Me gusta la voz de Alejandra Pizarnik Sí A mí también me gusta mucho Alejandra Sí Sí Su vida trágica Su Sí Su vida Su vida llena de luz Y de jaula abierta Por En donde entraban Y salían los pájaros Qué bonita imagen Sí Sí Pues No me gustaría Cerrar el programa Sin escuchar todavía Un poquito más No sé si tienes ahí Algún otro Que nos puedas compartir Sí Cómo no Sí Sí Este Este se llama Polen Amoroso Es una Un texto en prosa Se llama Polen Amoroso Salí a las 8.45 de la noche A jugar Pokémon Al rumbo del mercado de independencia Activé las 5 Poképaradas Y los 2 gimnasios Capturé 12 Eran las 9.15 Cuando estaba en el jardín de Capuchinas Activé la Poképarada Y capturé otros 2 Así Sumé más de 2.500 puntos de experiencia Luego me encaminé por la calle Velázquez de León Y en la casa número 29 En la puerta pintada del rojo Que siempre llama mi atención Conté que salieron 5 mujeres Y 8 hombres Ellos caminaban rumbo al jardín de Capuchinas Tal vez a tomar sus combis O al estacionamiento cercano Cuando me crucé con ellos Los noté plenos de alegría Platicadores Enrojecidos Olían al polen del amor Ese aroma despertó mi lascivia Me paré y los vi de espaldas Las muchachas contoneaban sus cuerpos En tanto los muchachos erguidos Y rebosantes Oí decir a una muchacha ¡Qué experiencia! Ya quiero que sea miércoles otra vez Invitaré a mi prima flor Le gustará esa desbordante lujuria Y el gozar del sexo enfebrecido Quedará exhausta y satisfecha como vengo yo Tal vez la muchacha notó que me paré Con la intención de escucharla Volteó Y a lo lejos me hizo una seña Maromeó las manos Y apuntó a la puerta roja Creí entender Nos vemos el otro miércoles ahí Me encaminé rumbo a la plaza de San Francisco Donde está el ombligo de Ciudad Piel Cantera Ya no activé el Pokémon Ansioso esperé a que llegara Quien me llamó por la mañana Y me dijo Hoy toca visita conyugal Vivo a espaldas de catedral Casi corrimos a mi casa Donde pasamos una interminable noche Bebiendo vino tinto, tres uvas Con queso manchego, aceitunas, almendras y frituras Yo traí en la mente Ese oloroso polen del amor Me imaginaba a esas personas En el escarceo y en el jugueteo De los cuerpos Del sexo Ella y yo desbordamos la imaginación Las ansias y el placer Jadeamos, reímos y sudamos Le platiqué del encuentro Con esas trece personas Y ya queremos que sea miércoles Pues en esa fiesta del polen amoroso Seremos dieciséis La prima flor Ellos trece Además, ella y yo Ok El polen amoroso Cosas que pasan Cosas que pasan así Cuando uno Cuando uno Hablando de lo autobiográfico Sí, pero fíjate que Cuando uno pone atención En el mundo En el mundo vital por el que uno camina Uno se da cuenta de cosas Uno percibe, uno siente Sí Es como esa intuición Como cuando uno tiene una intuición ¿Por qué estará pasando esto? O va uno caminando y de repente Ese perro me puede morder Y se cruza uno la acera Yo creo que A quienes escribimos Este, nos sucede eso ¿No? Este, empezamos a poner más atención A, pues a cosas que A lo mejor no ponemos atención A otras que deberíamos quizás ¿No? Pero Porque a mí me pasa Que luego me andan atropellando Pero por andar poniendo atención A otras cosas que Que me interesan más que los carros ¿No? Este Y creo que Eso sucede mucho ¿No? A veces nos acostumbramos Al ritmo de la vida cotidiana Que suele ser acelerado Para muchos Y este Y pues vamos por la vida ahí Corriendo por todas partes Y sin poner atención A lo que sucede A nuestro alrededor ¿No? Sí Pero a veces ahí están Todas las historias Y muchas más Que nos podemos Las que Las que vivimos Y las que podemos Inventar O Imaginar a partir de esas Que Que están ahí En En donde vamos pasando A veces ¿No? Sí Yo creo que La creatividad La encuentra uno En cualquier momento Y donde sea Así es En cualquier momento Y donde sea Lo que uno Tiene que hacer como escritor Es Poner atención Y cómo ir Escribiendo Esas sensaciones ¿Sí? Sí Este Yo me sorprendo Cuando hay gente Que las escribe así De una sentada Yo no No soy de esos escritores Que Que en una sentada Haga un texto Haga un texto Lo dejo reposar Vuelvo a él Le corrijo Y yo creo que A la tercera o cuarta vez Ya queda Como yo siento Que debe de quedar ¿Sí? Este Y hay gente Que Que dice No pues yo escribo Yo ahorita que vení En la combi Escribí esto Ay qué capacidad Tiene Yo quisiera ser Como tú Pero no Sí, sí es cierto Pero pareciera que yo soy De lento aprendizaje En ese sentido O sea no No lo puedo hacer Ni creo poder hacerlo Ni me gustaría hacerlo De plano No Y está bien Perdón No es el fin Estar escribiendo Y así como No Sino que lo que uno escriba Uno sienta Que sí lo puede dar a conocer Y que Y que la La otredad Que las personas Que lo van a escuchar Que lo van a leer En un cuaderno Pueden encontrar Pueden encontrar Cosas y detalles Y digan Mira si es cierto Me pasó recientemente Ahora en Semana Santa Eh Iba a ir al tianguis artesanal Etcétera Etcétera Pero por algunas circunstancias De la vida Falleció la hija De un amigo De allá De Uruapan Y pues fue de repente Así Ella tenía 43 años Y entonces Este Pues me fui a Uruapan Yo recuerdo Que llegué al velorio Como cuatro y media De la mañana Y estuvimos Etcétera Etcétera La misa En el templo de Guadalupe Luego el sepelio En el panteón Que está En el panteón Sí Municipal Y este Y de ahí Regresé al centro Etcétera Esa experiencia Ese vivir Del vivir eso No traigo el texto Ahorita a la mano Pero eso me permitió Escribir Un texto Como de mediano aliento Donde narro Ese vivir Y ese sentir De ese día No recuerdo Tan tan El día tanto Y curiosamente Ese día Eran los días De semana santa Y normalmente Cuando son días Digamos Con cierta Carga Carga Digamos Patriótica Religiosa Y yo esa vez Estaba escuchando La pasión Según San Mateo La puse una vez La puse dos veces Y la tercera Ya no alcancé A escucharla Porque me fui al centro Más de tres horas De música En fin Y narro A partir de ahí Ya estando en el café Me enteré que falleció La hija de mi amigo Entonces hasta Así que a qué horas Y no sé qué Y en lo que vengo a la casa Y en lo que vengo Etcétera Y eso Fíjate que Esa vivencia Permitió un texto Y a cuántos Nos sucede Perdón Y a cuántos Nos sucede O a cuántos Les sucede Y no son capaces De escribir algo Así es Sí pues Es un ejercicio De todos los días Sí Pero Pues Ahí queda la invitación También para que Pongamos atención A la vida cotidiana Sí Para que no Para que no nos pase La vida por encima Sin que nos demos cuenta Que a veces sucede así ¿No? Diría Ortega y Gasset A nuestro mundo vital Así es A nuestro mundo vital Sí Pues Juan Ha sido todo un placer Tenerte el día de hoy Por aquí Muchas gracias Por venir a compartir Con nosotros Pues un poquito De lo que eres De lo que haces Sí, sí, sí Yo siempre considero Que eso es una gran generosidad El venir y compartir Lo que Lo que durante mucho tiempo Se aprendió En unos cuantos minutos Claro Este De verdad creo que es una Una generosidad grande ¿No? Este venir y compartir Todas esas experiencias Y pues bueno Estamos llegando al final De este programa De letras insumisas Y no quiero terminar Sin hacer la invitación Como cada programa A quienes nos escuchan Tanto en la capital Del estado Como al interior Pues a que vengan Y hagan uso De estos micrófonos Que son Un espacio público Y que Son también Representan también Pues esta oportunidad Para darle voz A todos aquellos Que tengan algo Que decir A todos aquellos Que en el interior Del estado Pues quieran Venir a compartir Estas Vivencias De la vida cotidiana Su poesía Sus letras De diferentes géneros Porque cada quien Escribe de distinta forma Vengan aquí Acérquense Mándenos un mensajito Si no pueden venir Hasta Hasta la ciudad de Morelia Para venir a grabar El programa Envíenos un mensajito Y tal vez Podemos buscar La forma de grabarlo De manera Remota Y poder Tener aquí En este En esta plataforma Del sistema Michoacano De radio y televisión A quienes Agradezco también A todo el equipo Y a los compañeros Que nos acompañan Aquí en la cabina Pues este espacio Y Y todas las La La amabilidad Con que siempre Nos reciben Y Y La excelente Capacidad Para Para producir Todos estos Programas Les invitamos Entonces A que Nos escuchen A que nos Compartan Y por supuesto También a que Vengan a hacer uso De estos De estos Micrófonos Cualquier persona Invitaciones A mis demás Compañeros Claro que sí Juan Muchas gracias Pues desde cuando Te tenía ahí En el radar Nada más Que hasta ahora Se dio Pero qué bueno Que ya Ojalá que no sea La última vez Muchas gracias 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 ¡Gracias!